En la ciudad de Machala, en el Complejo de los Ingenieros Civiles del Oro, se realizó la práctica del Club Cantera del Jubones, que se prepara para participar en el torneo de la segunda categoría. El entrenamiento se basó en el aspecto físico con el trabajo de Bismarck Crespo, haciendo énfasis en velocidad y resistencia. Se dividió en dos grupos, uno con el asistente técnico Alejandro Bermúdez y el otro grupo con el preparador físico, supervisado por el estratega Alfredo Galarza, finalizando con trabajos recreativos. Con cámaras de Robert Masache y Edira Zuquilanda, salseros en el deporte. Cobertura total de la segunda categoría.